¿Sabe usted cómo se reparte el dinero de las personas cuando mueren? El Código Civil, reformado por la Ley 1934 de 2018, establece quiénes y en qué orden son llamados a heredar. Les presento al abuelo, Toneriberto. Él va a ayudarnos a entender este tema. Toneriberto está casado con Vertica y tienen tres hijos matrimoniales, Ricardo, William y Yurleis. Y una hija de una noche de pasión, Carlota. Si el abuelo muere, sus hijos son llamados a heredar, pues constituyen el primer orden herencial, los descendientes en grado más próximo. Cuidado con lo del grado más próximo. ¿Qué quiere decir? Si ninguno de los hijos del abuelo le sobrevive, sus nietos tendrían derecho a heredarlo directamente. Si los nietos tampoco pueden heredar, se llamarán a los bisnietos. Y así siguiendo la línea de descendencia. Ahora bien, si el causante no tiene descendientes, son llamados a heredar los herederos del segundo orden. A ver, a ver, estamos olvidando a Vertica porque el abuelo estaba casado. ¿Ella no heredaría junto con los hijos? No, no, no. El cónyuge no hereda en primer orden. Según cuentan, después de la muerte del abuelo, Vertica se hizo unos ajustes laterales. Y según cuentan, dijo que había sido con lo que le dieron en la sucesión. Cuando una persona muere estando casada o en unión marital, el primer paso en el proceso sucesoral es liquidar la sociedad de bien. Vertica no recibió herencia, recibió gananciales que le correspondían por ser cónyuge. Sigamos con el segundo orden. Cuando una persona no tiene descendientes, heredan los ascendientes en grado más próximo. Y ahora sí, el cónyuge o compañera permanente. La Corte Constitucional reconoció en el año 2012 el derecho de los compañeros permanentes a heredar. Imaginemos que don Heriberto muere sin tener hijos. Lo heredan entonces sus padres, el señor Eusebio, la señora Remedios. Y su cónyuge, ahora sí, su querida viuda Vertica. Si alguno de los padres del causante ha muerto, pero le sobrevive al menos el padre o la madre y el cónyuge o compañera permanente, se abre el segundo orden. Si por el contrario no le sobrevive ningún ascendiente, aunque tenga cónyuge o compañera permanente que le sobrevivan, no se puede abrir el segundo orden. Porque el cónyuge o compañera son solo herederos concurrentes. No abren el orden. Si no hay ascendientes vivos, pasamos al tercer orden. En el tercer orden heredan los hermanos y el cónyuge o compañera. Hay una distribución de la masa herencial bien particular. El cónyuge recibe el 50% de la masa y el otro 50% se distribuye entre todos los hermanos. Es decir, el cónyuge recibe el 50% de los gananciales de la sociedad conyugal o si es compañero de la sociedad patrimonial, más el 50% de la masa herencial. Según dicen, don Eusebio era un enamorado del amor y al parecer Fabricio no era hijo de la Vertica. En este caso, podemos hablar entonces de la distribución de la herencia entre dos hermanos carnales y un hermano simple. Los hermanos carnales son quienes comparten madre y padre. Mientras el hermano simple puede ser hermano paterno, solo comparten padre. O hermano materno, tienen la misma madre pero padre diferente. Cuidado, en Colombia no hay discriminación entre los hijos. Todos los hijos son iguales, sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. Pero en el ámbito sucesoral, sí hacemos una diferenciación al repartir la herencia entre los hermanos. ¿Cómo así? En una sucesión, los hermanos carnales reciben el doble del simple. Ay no, a mí con plastilina. Está bien, si con plastilina quiere que le explique, supongamos que esta es la masa herencial, el dinerito que dejó el causante. El 50% es para el cónyuge o compañero permanente, en este caso Vertica. Y el otro 50% es para los hermanos. Los hermanos carnales reciben el doble del simple. Tenemos dos hermanos carnales que reciben cada uno dos porciones. Un hermano simple que recibe una porción. En total la masa herencial se va a dividir en cinco porciones. Para nuestro caso tenemos dos porciones para Gladys, hermana carnal. Dos porciones para el mancio, hermano carnal. Y una porción para Fabricio, hermano simple. Si todos los hermanos son carnales, la masa herencial se reparte en partes iguales. Y si todos son simples, un papá de esos bien responsables que le tiene una mamá a cada muchachito. Si todos los hermanos son simples, no tenemos que hacer diferencia. La masa se reparte en iguales porciones. ¿Y qué sucede si el causante no tenía cónyuge o compañera? ¿Sólo le sobreviven los hermanos? Toda la masa herencial se dividiría entre los hermanos, siguiendo las reglas de partición entre carnales y simples. Y si no hay hermanos, ¿sólo tiene viva a la cónyuge o compañera? ¿Qué se hace ahí? Pues toda la masa la recibiría la cónyuge o compañera permanente. Más los gananciales, claro está. Pero, si no hay cónyuge, ni compañera, ni hermanos, pasamos al cuarto orden herencial. Los hijos de los hermanos. Para resumir, los sobrinos. La masa se reparte en cuotas iguales, sin distinción de que fuesen hijos de un hermano carnal o de un hermano simple. Cuando no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, ni hermanos, ni sobrinos, se abre el quinto orden y el ICBF es llamado a heredar. Ahora, el Estado se queda con todo el dinerito. ¿Logran recordar todos los órdenes herenciales que hemos visto? Para que nunca los olviden, aquí está la coreografía de los órdenes. El primer orden, los descendientes. El segundo orden, los ascendientes y el cónyuge. El tercer orden, los hermanos y el cónyuge. El cuarto orden, los hijos de los hermanos. Y el quinto orden, el ICBF. Estos órdenes herenciales los aplicamos cuando el causante no ha dejado testamento. Pero, si hay testamento, otra es la historia. Mediante el testamento podemos dejarles bienes a esa tía que tanto queremos, al mejor amigo, al real amor de la vida, etc. Para conocer más acerca del derecho de sucesiones, te invito a consultar las fichas de clase. Y aquí los dejo con esta producción de mis estudiantes. ¡Sus sesiones! ¡Ave María! ¡Cada día! ¡Sí, señor! ¡Alguien pierde, alguien gana! ¡Ave María! ¡Oye, Luz! ¡Testamentos! ¡Todo cuesta! ¡Salga y hagas testamento, ciudadanía!